Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías... ¡Nos fuimos! ¡Nos estamos yendo! ¡Y nos vamos a volver! ¿Algo con secretar? ¿Algo que decir? ¿Qué opinas del autobús? ¡Nos estamos todos los años! ¡Nos estamos todos los pasmoros! Todos los días sale sol, chifirón Todos los días sale sol, chifirón Todos los días sale sol, chifirón ¡Oh, huele a cebolla! ¡Oh, qué bien! ¡Qué rico! En callequeros, viajeros, ¡pontevedra! Luego, como nueva edición y como extra, subiremos a Cotovade, la montaña. Este es un veteran beer, este es un nuevo beer. Este es un veteran beer, tu. ¿Soy un marcon? ¿Típico el marcon Miller? Soy marcon esta semana. Todo es marcon. ¿Vos sabés que soy yo? Yo soy Antonella, la protagonista de Patito Feo. Y vos sos un... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Vos sabés que soy yo? Yo soy Antonella, la protagonista de Patito Feo. Y vos sos una cinta que te reparto. Perdiendo la vida. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba. No importan las horas de noche y de día. Soñando en tu plaga, perdiendo la vida. Porque te pica mal, no te entiendes. ¡Hala! ¡Lumas de tres en tres! ¡Uah! ¡Uah! Paula. ¿Sabes cuánto son tres? Uno, dos y tres. Tú eres el tres. Tienes. 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 Todos los días con el sol. Tienes. Todos los días con el sol. Todos los días con el sol. De alegría a tu corazón. Tienes. 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 ¡Pelicilia! ¡Aló! Sim Maria, nega, bebê Você sabe o valor do D-Meio Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Donça nem aí pra dinheiro Sim Maria, bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Sí, María, soy de usted, María, yo soy de usted, María, es María, es María, es María, es María. Samba da Bahía Cuéntales qué les pasa a la audiencia. Que iba yo sin quedes, sin zapatos, y puse todo el pie con pinches. No habrá tantas que me felicidad la fe. Vamos a subirnos a la luz, estoy muy bien sudando, y ahora casi lo perdemos. Comida. Vem María para la alegría, vem María para la feijoada, vem María, danza molhada. Vem María para la alegría. Vem María para la alegría. Samba da Bahía 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 Samba da Bahía